Uno no es mercancía para que las vendan, somos seres humanos y tenemos derecho a ser felices. Fui víctima de trata a los 14 años y me escapé. Fui víctima del delito de trata de personas, mi familia acudió a la fiscalía a levantar la denuncia y fui a rescatar en un operativo a principios de año. La fiscalía me canalizó a un refugio donde me dieron psicología, convivía más que nada con algunas chicas que habían pasado lo mismo y nos llevaban a diferentes actividades, tuve también doctores de todo tipo. Estar en el refugio ha sido muy buena porque me dan atención psicológica, he aprendido muchas cosas. También me gusta mucho compartir con las demás chicas que llegan en situaciones similares a las mías y me gusta apoyarlas en lo emocional, en decirles que todo va a estar bien, que ellas están seguras. Y pues es algo que, pues como yo lo viví, pues quiero que ellas se sientan seguras como yo lo estoy ahora. Cuando fue en su momento que yo llegué muy mal psicológicamente con mi familia a denunciar a la fiscalía de mi pueblo, no están como capacitados para atender un delito así porque siento que es algo raro para ellos o no sé. Y aquí no, aquí te sientes acogida por ellos porque te van apoyando, como que siempre están ahí. O sea, no son como si fueran personas, sino como familia de que estamos aquí, no te va a pasar nada, tú puedes contarnos todo lo que tú quieras. Mi vida ha cambiado mucho desde que la fiscalía me ayudó, me está ayudando, porque he crecido como persona. Me he dado cuenta de que tengo muchas habilidades, que soy muy fuerte y muy valiente. También, pues que saliendo de todo esto voy a tener un mejor futuro y una vida mejor. Muchas cosas por delante y mejores que lo que ya viví. Pues si hay chicas todavía ahí que siguen siendo explotadas, yo digo que se animen y tengan el valor de venir a denunciar porque la fiscalía va a estar ahí para ellas, las van a canalizar a algún lugar, las van a apoyar y también para los hombres, porque también hay hombres que los tratan y pues que se sientan que en realidad no hay corrupción como a veces te lo dicen, sino que sí hay leyes que van a aplicar, que va a aplicar la fiscalía y se van a hacer, se van a cumplir. O sea, es un trámite largo, pero ellos siempre van a estar ahí para uno. Pues que estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí, de compartir un poco lo que me pasó y pues compartir que la fiscalía pues nos apoya mucho, muchísimo, tanto a mí como a mi familia. Estoy muy bendecida y muy agradecida y pues que ya los siga bendiciendo a todos. ¡Gracias!